Música Alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Nº 165, ubicado en Cuatepec, desarrollaron un bioinsecticida que elimina en poco más del 99% el vector Aedes aegypti que transmite dengue, zika y chikungunya, que los hizo ganadores del primer lugar en el concurso nacional de prototipo de San Luis Potosí como parte de la categoría de proyecto tecnológico en mayo pasado. El alumno del sexto semestre del laboratorio químico, Erasmo Leonel Pérez Méndez, dio a conocer que tras analizar dos casos de dengue en ese plantel, pensó en crear una alternativa ecológica y económica que supla los insecticidas comerciales. En las pruebas del laboratorio obtuvimos una mortandad de 99.7% y en la prueba in situ, que es un lugar donde Eedes aegypti suele evitar y en este caso fue la humedad de nuestra institución, obtuvimos una mortandad del 99.4%. El insecticida está compuesto en por 20% de pimienta, guanábana y piocha, que eliminan el 99.7% de los insectos en laboratorio y 99.4% en exterior. La estudiante de cuarto semestre Betsabe, Ivonne Miramonte Rivas, expresó que el proyecto nació para resolver problemáticas sociales no solo a nivel local, también nacional e internacional. Y nos inquietó saber que este mosquito había afectado no solo nuestra comunidad, sino nuestro estado, nuestro país. Entonces decidimos investigar más acerca de él y cómo darle solución a esta problemática social, porque es una crisis sanitaria que realmente está afectando a toda nuestra sociedad y es así como surge este proyecto. El presidente de la Academia de Investigación del CBT-165 y asesor del proyecto, Manuel Guevara Huerta, expresó que cada año esa institución ha desarrollado un programa de excelencia juvenil que ha dejado resultados favorables. Chiconjuya, Zika y demás son enfermedades que a nivel mundial generan 1.5 millones de mortandad y esto pues sí es una problemática seria. Entonces, hemos estado trabajando últimamente con activos vegetales para poder encontrar alternativas como el bioinsecticida, para poder controlar y aniquilar la plaga de Aeiris. Añadido que tras obtener la certificación del proyecto podrán participar en la Exposiencias Internacional de Taipei, Taiwán, que se realizará en enero de 2018, para lo que requieran 170 mil pesos a más tardar en septiembre próximo. Jorge Acerra TV, más noticias.